buenas chicas como están y sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy estamos aquí en mi servidor loca hsf en donde vamos a comenzar ya la temporada número 2 como muchos saben estuvo en mantenimiento el servidor desde el viernes hasta hoy lunes entonces ya tenemos todo listo y preparado por acá les voy a enseñar el nuevo mapa y algunas configuraciones el kit y algunas cositas que se añadieron para el servidor y les recuerdo que el ip estará en la descripción del vídeo o también estará apareciendo en pantalla igual como mis redes sociales así que no explicado más comencemos con el vídeo bueno aquí primera cosita el spawn le voy a enseñar aquí el spawn que está un diseño bastante chulo este es el mejor diseño que ha tenido el servidor yo sin duda hasta el momento un diseño bastante hermoso y el mapa ni que se diga ahorita se los enseñaré ahora acá tenemos ahora el kit tenemos el kit élite el kit h el diamo en el pro el veterano el novato y el starter lo mismo de siempre por acá una cosita importante las capas tenemos añadidas las capas entonces tenemos así por ejemplo la capa 1 la capa 2 la capa 3 de la capa 4 o la capa 5 son capas que se le añaden a tu skin completamente gratis por el momento son completamente gratis para todos los que estén en el servidor por acá zona de comida y ovejas acá la tienda aún no se han añadido pero ya se añadirán cuando ustedes vean este vídeo y entró en servidor ya estará añadida a la tienda así que no se preocupen nuevo diseño en los rangos no cambia demasiado pero se cambiaron algunos colores como el ejemplo de la facción se cambió y se puso en color azulito oscuro aquí ya hay un gilipollas entrando a mi cuenta un como dicen los españoles un pringao pero bueno nada que no se pueda solucionar así que eso ya fue baneado por por acá vamos a enseñarle los caminos los caminos que son hasta el fin del mapa es un mapa en dos mil por dos mil pero bueno los caminos pues ya lo vimos se rompe el patrón así que lo que les voy a mostrar los árboles que se han añadido en este mapa después se quejaban de los árboles pues ahora tienen muchos árboles aquí para talar para los que se quejaban y decían que no habían tantos árboles esto es una planicie que tengo planeado hacer aquí una cosita por ahora no lo spoile pero bueno aquí vemos los árboles tenemos árboles aquí cambiamos de idioma un idioma tipo desierto con un valle o planicie como se le conoce acá vemos las cuevas ahorita enseño las cuevas pero primero que entrar al desierto para acá entramos esto es una combinación bastante rara pero me salió bastante hermosa para acá ya entramos al desierto en el desierto tenemos estas palmeras por aquí cambian totalmente los árboles palmera cada un poquito de agua y tal almera algunos bloquecitos de césped que le da un detalle más más chido más épico por acá encontré lo que estaba buscando estas construcciones que están por aquí bueno más que construcciones como estructura o generación del terreno es simplemente decorativa no está hueco sino que está todo relleno son pirámides tenemos aquí unas pirámides como decorativas del del bioma de desierto están bastante distribuidas por todo el bioma de desierto por acá si caminamos pues vemos una pirámide más chiquita y vemos que hasta se combinó con un árbol seguimos caminando seguramente por aquí encontremos alguna otra pirámide si no encontramos más pues ustedes mismos la pueden buscar y es un buen lugar para hacer una base lo recomiendo de verdad acá vemos unos lagos de agua bastante grandes y me gustó ese detalle bueno ya estamos viendo toda la variedad de árboles que tenemos en el mapa bastante épica bastante buena la variedad de árboles que se consiguió en esta temporada así que tenemos muchos árboles y bueno aquí desde el mapa ya podemos terminar este videíto quedó bastante chulo el mapa les recomiendo que entren al servidor ya saben es lo mismo no cambia nada simplemente se cambia el mapa de los inventarios entre otras personas al servidor así que muchísimas gracias a todos por ver este vídeo hasta el final y yo me despido bye